Un momento, silencio para oír al orador. España. Gracias, señor presidente. Un poquito de gracia. Me reafirmo en mi afirmación inicial. España. Señor Rajoy ha vuelto a prohibir la publicación de la amnistía fiscal. Este gobierno ha hecho una amnistía fiscal muy diferente de las dos que hicieron los gobiernos del Partido Socialista. Amnistiar significa perdonar. Y no se ha perdonado a nadie. Se ha regularizado. Ustedes lo que hicieron fue rechazar una comisión de investigación que pidieron en el Parlamento de Cataluña para investigar el fraude del señor Puyol. No vuelvan a hablar ni de transparencia ni de regeneración sin que se les caiga la cara de vergüenza. Lo que sí parece que hay es una pérdida de calidad en la oposición democrática. Usted va a pasar a la historia de ser el ministro de la indecente amnistía fiscal. Se está luchando contra el fraude con un grado de eficacia. Usted pretende que se olvide con esta imagen, esta otra imagen. Saque menos fotos y tome más decisiones porque tiene usted importantes fotos con diputados de su bancada. Por favor, nuevo silencio. Y van dos ocasiones. Usted, que ha sido capaz de comparecer para hablar del caso Puyol, debería comparecer también para hablar del caso de Rodrigo Rato. El ministro de Hacienda y MTC Repúblicas no habla nunca en público de nombres propios. Quien todos los días se dedica en tapar la corrupción de los suyos no puede pretender que nosotros no trabajemos contra el fraude. Te aseguro que es agotador.